¡Hola Gamers! Bienvenidos a MaseroGames, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a continuar jugando nuestra serie del Mundial de Rusia 2018 con Argentina. Y bueno, el día de hoy tendremos un partido entre dos selecciones que han sido eliminadas en los octavos de final. Sinceramente esperaba que estas dos selecciones lleguen por lo menos a los cuartos. Y claro que llegaron a los cuartos, pero a los cuartos del hotel. En fin, ok. Aquí tenemos la entrada de los jugadores. Y bueno, si le ganamos a Portugal, llegaremos invictos a los octavos. Bien, y de paso, si le ganamos, hacemos que Venezuela suba a la segunda plaza y se clasifique junto con nosotros. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Bien, ahí están los 11 titulares de la selección de Portugal. Y por el otro lado están nuestros 11 titulares. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver qué es lo que pasa en este partido. Ahí está el árbitro. En fin. Y como dicen por ahí, que ruede la bolita. Arrancamos ya con este encuentro. Andre Gómez. Renato Sánchez. Semedo, dice ahí. Ok. Vamos Vanega. Vamos Vanega. Vamos Vanega. Gana la velocidad. No puede. No puede ser. Renato Sánchez para Cristiano. Uf. Uf. Primer gran intento de Portugal. Despejamos ese balón. Vamos ahí, Facio. Facio para Otamendi. Otamendi la toca para Acuña. Acuña pasecito para Messi. Ahí está. Ya perdimos el balón. Saque de banda. Otamendi. Acuña otra vez. Acuña para Messi. Vamos Messi. Vamos que se puede. Vamos que sí se puede. Vamos. Ahorita sí Vanega. Confía en tus habilidades para pegarle el balón. Saque de banda otra vez. En fin. A ver Vanega. Paulo Dybala. A ver si nos metemos con Dybala en el área y podemos pegarle el balón. Al final no pudimos. Pero aquí está un nuevo ataque. A ver. Vamos Dybala. Dybala. Uy. Tomala Benedetto. La mandó para arriba. Ya nada. Ah. Qué cerca estuvo. Era muy buena esa crack. A ver. Benedetto. Benedetto para Messi. Vamos Messi. Vamos. 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 Nos fuimos. Nos fuimos. Nos fuimos. Nos fuimos. Tenemos el camino libre. Vamos Messi. Patea. Uf. Atajó Beto. Ah. De momento este portero lo está haciendo bastante bien. A ver. Si podemos ganar ese balón. Andre Gómez. Cúbrele. Cúbrele hombre. A ver Facio. Bien Facio. Facio. Messi. Perdió el balón. Ok. Vamos Benedetto. Recupera ese balón. Vamos. Vamos. Es Joao Mario nomás. Vamos Benedetto. Bien. Benedetto para Messi. Uy no. Pepe. A ver Messi. Métete ahí. Bien Messi. Y ahorita si Dybala. Tienes el camino libre. Vamos Dybala. Dybala. Uf. Se fue del portero. Y gol. 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 De Paulo Dybala. Bien Dybala. De momento. Eres. El jugador. Con el que he metido más goles. En este mundial. Si no estoy mal. Si no estoy mal. En fin. Que golazo. Pasó lo mismo que pasó con Howard en el primer partido. Se quedó parado el portero sin hacer absolutamente nada. Mientras le clavábamos el gol. Que bestia. En fin. Ahí está la repetición para que lo aprecien mejor. Que golazo. Que golazo amigos. Que golazo. Los defensas no pudieron hacer nada. En lo absoluto para cubrirme. Y bueno. Realizan el saque del centro de los jugadores portugueses. Y vamos a ver que es lo que pasa a continuación. Ahí está Cristiano Ronaldo. André Gómez. Renato Sánchez. Quien también serás tú. Creo que era Eder. Semedo. A ver. Vamos Biglia. Cubre. Cubre. Uf. 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 ¿Qué? No te lo creo. Casi fue gol. A ver cómo. Uf. Otra vez. Se acercaron bastante. Si Romero no despejaba ese disparo que parecía centro. Uf. Hubiera sido golazo. A ver Messi. Vamos ahí. A ver. Uy. Con cuidado aquí. Nos acercamos. Vamos. Vamos. Uf. Atajó otra vez. Vamos Dybala. Vamos Dybala. Vamos Dybala. A ver. Joe Mario. Joe Mautinho. Quien también sería. Vamos a Acuña. Acuña para Benedetto. Y no me deja patear. Ok. Despejame ese balón. Si no estoy mal. Agregó dos minutos nomás a este primer tiempo extra. ¿No? Y ya se acabaron. En fin. Les voy a dejar a continuación con las jugadas destacadas de este primer tiempo. Así que me voy a callar y nos veremos en el segundo. Y ya se acabaron. Y ya estamos aquí. Listos para continuar con este encuentro. Gabriel Mercado para Biglia. Biglia para Paulo Dybala. Ahí está Dybala. El único autor del gol en este partido. En fin. Es una pena que no me haya dejado acercarme al arco. Ya ganamos el balón con Mercado. Que por cierto está con una tarjeta amarilla por haberle hecho falta a Eder. A ver. Facio. Acuña. Messi. Vamos Messi. Vamos, 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 vamos. Tienes el camino libre. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver. Con cuidado. Patea. Uf. Otra vez atajó. Es en serio. A ver. Es que el muchacho no le está pegando como debe. A ver. Ahí está Mascherano. Mascherano para Messi. Sí. Ah. No puedo creerlo. Pasó súper cerca ese cabezazo. Ya nada. A ver. Vanega. Otra vez. Atacamos. A ver. Vanega. Vanega. Dybala. 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 Se fue afuera. No tenía mucho espacio por el defensor. Según veo. Y ya la bajamos. Y Cardi. Que por cierto. Entró a reemplazar a Dybala. Porque necesito que Dybala esté en buenas condiciones para el siguiente partido. Y Cardi. Messi. A ver. Messi. Gol. Ya era hora muchacho. Ya era hora. Tómala. 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 Y tú. Que no querías que te marcara el gol con Messi. Según veo. Ahí está. Méndigo portero. Uf. Fue complicado. Pero al final lo conseguí. Ah. Ahí está. Qué bestia. Fue directo. A donde no podía alcanzar el portero. Sin duda. Si no estoy mal. Fue zurdazo. O fue derechazo. A ver. Muéstrame la expresión. Fue derechazo. Ok. Y bueno. Aquí están. Una vez más. Los portugueses. Sacando la bolita desde el centro. Y tenemos que proteger nuestra portería. Así que vamos a hacerlo. ¿No? Mascherano. Facio. Facio. Acuña. Acuña. Messi. Messi está otra vez. Nos fuimos. Nos fuimos. Nos fuimos. Nos fuimos. Será que me sale otro gol seguido. Vamos Messi. Vamos Messi. Vamos Messi. Vamos Messi. Dispara. Se fue arriba. Y por un montón. Fue al infinito. Y no digo el resto de la frase. Porque capaz que me cae el copy. Y bueno. Según veo. No he sacado a Dybala. Se me hacía que lo había sacado. En fin. Ya ni me acuerdo quién saqué. A ver. Viglia. Salvio. Salvio. Ahí está. Salvio. 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 Se viene. Se viene. Se viene. Se viene. Uy. Nos metemos dentro del área. Por cierto. También metí a Di María. Para ver si ahora sí marco gol. Acuña. Que no podía disparar ahí. Ahí está Otamendi. La perdemos. Un minuto agregó el árbitro. Mascherano. Di María. Que no hace nada. A ver Acuña. Acuña. Se mete. Se mete dentro del área. No hay como. Ok. Ya nada. Ya pita de una vez por todas. Ya pita hombre. Ya se acabó. Ahí está. Ah. En fin. Con esto. Pasamos a los octavos de final. Sin ningún problema. Dejemos que los jugadores. Celebren. Celebren. Como los grandes. Y mientras tanto. Les voy a dejar las jugadas destacadas. Para posteriormente. Ver. Contra quién nos va a tocar. En. El siguiente partido. Lo primero. Lo primero. Lo primero. Yo accomplishments. Cristina deье. Con el singulo de baile. Lo primero. Que no. Dejemos. Lo primero. Lo primero. Es muy interesante. Lo primero. Loótżo. Lo primero. Lo dices. Lo primero. Lo segundo. ¡Gracias! En fin, en el grupo 1 pasó Argentina, Venezuela y se quedó Portugal y Estados Unidos En el grupo 2 pasó Colombia y Bélgica, se quedó Egipto y Costa Rica En el grupo 3 pasó Alemania y Francia, se quedó México y Paraguay En el grupo 4 pasó Panamá y Gales, se quedó Romania y Japón En el grupo 5 pasó Nueva Zelanda, República Checa y se quedó Marruecos y Senegal En el grupo 6 pasó Suiza y Ecuador y se quedó Irán y Ucrania En el grupo 7 pasó Chile y Costa de Marfil y se quedó Islandia y Neamarca En el grupo 8 pasó Brasil y Noruega y se quedó Grecia y Bolivia Y bueno, en el siguiente partido nos tocará enfrentarnos a Bélgica Así que bueno, espero que te haya gustado este video Si es así ya sabes qué hacer, dale like por el insecto y cacarotos Suscríbete a este abuso canal si quieres ver más videos así Y sin más que decir, nos veremos en un próximo video Adiósito, cracks Gracias por ver el video